¡El hombre de los carreros libres presentado! ¡Si es el hombre de los carreros carreros! ¡Eso es bonito, señoras y señores! ¡El vicio claro del Jalipé ranchero! ¡Bienvenido, señor Calavera! ¡A rancho, el paraíso, la tierra de todos! ¡Señoras y señores! ¡El hombre que recibe a sus amigos! ¡El hombre que trae el sombrero del misterio! ¡Porque se va a... ¡El misterio! La abogada del castidades ¡El niño de Norm especially! ¡El niño viviente her intellectual! ¡N Otro lector de los carreros y señores! ¡O otro lector de los carrerosuke athlete! ¡Fue tan enamorada entre los carreros y para varios carreros! ¡Cuidado, señor Calavera! ¡Y el ministro deerenza, Dra.000 ratón這個! ¡Pago en AMLO! ¡Esta es unaToddinha! ¡O dos mil foundles! ¡Fieza amable a los carreros! ¡Ensatos, empres knob一定要! ¡Gracias! 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 Ghidentenlo ¡Gracia! ¡Gracias! Juan Gordo México que pase al Centro de Ruedos representando estos temibles torasos del estado de Morelos ¡Pero yo no escucho el aplauso mi público! ¡Dame el aplauso eso que se escuche en ambiente bonito de Morelos México! La tierra de la caña de azúcar y los buenos jaripeos rancheros. Bueno muchachos, ¿qué me van a contar de Morelos? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuerza, talento y coraje de Antonio que se lleva aplauso!